Hola, doctora Perla Mandelblum, Salomón Chertorivsky, si dijera todos sus títulos no acabamos y entonces la gente diría, bueno, aquí os vamos a hablar con él y además esto es una plática entre amigos, esa es la idea, platicar entre todos un poquito de la situación, de lo que se viene, de lo que se podría hacer, ideas, sugerencias, todo eso. Perla, bienvenida, Salomón, gracias por atendernos, por tenerlo, por ser nuestro amigo y por todo esto. Yo antes de cualquier cosa, lo primero que te quiero preguntar ahora sí como entre amigos, entre todo esto, cómo te está tratando esta crisis, cómo estás tú, cómo están tus familias, cómo lo están manejando en esto, ¿no? Creo que esta época de confinamiento, en donde al estar en casa podemos repensar o revalorar cuáles son esas cosas que sí necesitamos y cuáles no necesitamos, pues podrían ser realmente un buen espacio para el diálogo y la reflexión familiar. Y en fin, creo que me voy en esta respuesta de lo privilegiados que muchos de nosotros somos y que hay que decirlo todo el tiempo, de que dentro del privilegio es una época difícil, compleja, cada una de las cosas hay que medirla en su justa dimensión y hay que entenderlo y hay que atenderlo. Y tercero, pues que no hemos vivido como generación y sobre todo, quiero insistirlo muchísimo, la generación de nuestras hijas y nuestros hijos no ha vivido una crisis como tal. Esta quizá es el primer asomo de una crisis y eso tendría que llevarnos a la reflexión, a la resiliencia y a la conversación familiar primero, comunitaria después. ¿De qué aprendimos a partir de esta centena de días de confinamiento y cómo nos puede ayudar eso para una siguiente etapa que sea mejor para todos? Salomón, mucho gusto, hola. Sí, doctora. Quería hacerte una pregunta. Desde tu punto de vista, ¿cómo podríamos tener un approach acerca de lo que se vivió en México hace aproximadamente unos 10 años con la influenza? ¿Y cómo lo podemos ver? ¿Fue como una práctica? ¿Fue como ver diferentes enfermedades de trincheras distintas? ¿Lo podríamos tomar como una práctica previa, como una base? ¿Cómo ves tú la diferencia entre lo que se vivió en México con influenza y lo que estamos viviendo con COVID? Gracias, Perla. Gracias, Perla. Mira, es una muy buena pregunta y además la tengo muy en el fondo de mi corazón. Pues me tocó dirigir el cuarto de guerra en el 2009, ¿no? Con el H1N1. Yo diría, a ver, empiezo con las comunalidades. Pues un patógeno nuevo, una cosa nueva que empieza a circular en el planeta y que genera montones de incertidumbre. Este, que al principio, pues no sabes bien a bien cuál va a ser la tasa de contagio, cuál va a ser la tasa de mortandad. Este... Y pues la incertidumbre genera profundos miedos. ¿Qué pasó en el 2009 y cuáles fueron algunas de las diferencias? Yo diría, la primera cosa que es muy diferente, la primera, es que en el 2009 México, y en particular la Ciudad de México, fuimos el Guján del mundo. Es decir, fue aquí donde aparece el 23 de abril del 2009, donde confirmamos que se trataba de una nueva cepa de la influenza, donde se nos confirma, este, desde laboratorios en Canadá, que en efecto es una nueva cepa, este, y donde México se había preparado desde más o menos el 2001, e incluso había hecho un simulacro de pandemia en el 2006, pensando en una gripe aviar del tipo de la gripe española del 18 y el 19. Entonces, cuando llega este nuevo, esta nueva influenza a nuestro país, los planes que teníamos hablaban de cerca de 250 mil personas en México que podían fallecer. Y con toda la incertidumbre, en un principio, no conocíamos cuál iba a ser el famoso recero, ¿no?, este, de cada persona contagiada, cuántas iban a contagiar, y no sabíamos cuál era la tasa de letalidad. Los primeros datos que nos llegan en el 2009 pintaban muy mal, pero también hay que decirlo, muy rápido supimos que había un antiviral que funcionaba. Es cuando supimos que había un remedio, este, y un remedio efectivo. Cuando una persona se tomaba en las primeras 48 horas de los síntomas el Tamiflu, se curaba. Y eso hace la cosa completamente diferente a lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué nos pasó en este momento en nuestro país? Pues que no fuimos el epicentro. El epicentro fue Wuhan, fue la provincia de Hubei. Que tuvimos más de dos meses y medio para aprender lo que estaba pasando en el mundo, para observar lo que pasó en China, lo que después pasó en Asia, lo que pasó en Europa Occidental con España e Italia. Tuvimos los meses para aprender, lo aprendimos muy mal. Eso también hay que decirlo. Ahora, en esta comparación que hago con el H1N1 y lo que refiero del Tamiflu, pues sí, además de las diferencias en la tasa de contagio que hemos ido aprendiendo, que la del COVID-19, o más bien la del virus, que es el SARS-CoV-2, es mucho más alta, muchísimo más alta que la de la influenza. Pensad, la de la influenza es 1.3. Es decir, por cada persona contagiada se contagia 1.3 personas más. Hoy sabemos con los últimos estudios del COVID-19 que la tasa de contagio es de 5.7. Por eso hemos visto la explosión que ha suscitado. Segundo, hasta el día de hoy no existe una curación. ¿Cómo crees tú que va a ser el uso de gel antibacterial, el uso de máscaras de protección, el uso de todo lo que llamamos PEP, que es el equipo de protección personal? ¿Por cuánto tiempo crees tú que esto va a permanecer o que se va a inculcar en nuestra sociedad, empezando por México y continuando con el mundo? Mira, Perla, es buenísima pregunta y además es bien interesante porque en efecto, inmediatamente después del H1N1, pues sí veías gel antibacterial por todas partes. Interesante porque tuvo impacto. Incluso en el 2009 y 2010 viste una reducción en enfermedades gastrointestinales por la utilización de gel. Ahora bien, pasaron dos cosas. Una, en esa época cercana al H1N1, se empezó a sustituir el lavado de manos por el gel, cosa que no era tan buena. No, son complementos, no sustitutos. Exacto. Y así hay que insistirlo. Esto, pero habiendo dicho eso, la población se va confiando. Y una cosa que aplicas de manera muy concienzuda, cuando todavía tienes muy cercano el trauma de una pandemia, se va olvidando y se va relajando en el tiempo. Entonces, lo que aprendimos en el H1N1, se nos fue relajando. Era muy común hace, seguramente les ha pasado, ver que estaban instalados los aparatos para el gel, pero que no tenían gel en muchos sitios. Se nos va relajando el tema. Eso es la verdad. Ahora bien, creo que la dimensión del COVID-19 sí es muchísimo mayor. Y sí creo, sobre todas las cosas, porque no vamos a tener una vacuna pronto, que van a ser muchos meses e incluso años, en donde las prácticas de higiene y de sana distancia van a prevalecer. Creo que sí hay muchas cosas, Perla, que llegaron para quedarse. El lavado de manos y el gel antibacterial, por supuesto, el estornudo de etiqueta, la utilización ahora de cubrebocas o mascarillas. Yo creo que así como en los países asiáticos, desde hace mucho tiempo era una costumbre. Yo creo que ahora lo vamos a ver reflejado en el día a día de nuestra convivencia. Y por supuesto, creo que mucho de lo que hoy vivimos va a tener un impacto en nuestras formas de relacionarnos y de hacer nuestra actividad diaria. Creo que una vez que aprendimos que una parte del trabajo, por ejemplo, se podía hacer a distancia, pues creo que esas prácticas se quedarán. ¿Para qué circular una hora, una junta, cuando hoy sabemos que con mucha eficiencia podemos tener esa junta desde la comodidad de nuestro hogar o desde nuestra oficina? Creo que hoy vimos que se podían hacer otros métodos de enseñanza, también a distancia, y creo que muchas de esas prácticas se quedarán. Entonces, bueno, creo que así como en el 2009, pero con mucho mayor intensidad a partir del COVID y por necesidad, mientras no exista una vacuna, creo que muchas de las formas en las que nos relacionamos todos los días e interactuamos con los demás se va a ver modificada. ¿Qué pasaría si hoy deciden y dicen Salomón Certorixi, vente de regreso, creaste el Seguro Popular, fuiste secretario de Salud, hoy hay que salir a las calles, no hay que salir. Salomón, ¿qué hacemos? ¿Vas a ser el nuevo secretario de Salud o el responsable? Olvidas del secretario, vas a ser el responsable para la crisis, para el COVID. ¿Qué harías? ¿Qué le dirías a los ciudadanos? Uno, como personas. Dos, como gobierno. ¿Qué se tiene que hacer? Así cosas puntuales. Si hoy tú fueras nombrado el responsable de acabar con eso, porque seguramente lo has pensado, lo has puesto, y seguramente aparte de reunirte con otro equipo de expertos además, con los que has estado trabajando, pero, ¿qué dirías? ¿Qué medidas tomarías? ¿Nos dejarías salir a todos a la calle? ¿Nos mandarías más a la casa? ¿Nos mandarías más? A ver, cuatro cosas muy puntuales para no abusar, pero cuatro cosas puntualísimas que se tendrían que estar implementando de manera inmediata. La primera, con toda certeza, es, en efecto, nos tenemos que quedar realmente en casa la siguiente quincena. A ver, no hay la menor duda que tenemos que hacer un confinamiento profundo, sobre todo en las grandes zonas metropolitanas, profundo, y hay que mandatarlo. Ahora bien, para que eso suceda, el punto dos es, necesitamos un programa económico emergente que inyecte de manera masiva recursos. Necesitamos un ingreso vital para millones de mexicanos que no se podrían quedar en casa si eso no está en peligro. Entonces, el punto uno y el dos van pegados, pero son de aplicación inmediata, Isaac. O sea, lo tendríamos que estar haciendo ya confinamiento 15 días en todas las zonas metropolitanas grandes de nuestro país. Llevamos tres meses, una buena parte. La verdad es que cuando uno da seguimiento a los índices de aplicación de la política pública y hoy tenemos muchas metodologías y observatorios y hemos trabajado algunos de nosotros mucho en ello para medir la movilidad y tenemos muchas fórmulas para medir con eficiencia la movilidad. La realidad es que esta no ha disminuido tanto como tendría que disminuir para que en efecto el confinamiento logre cortar de tajo la transmisión. Entonces, hay que regresar a ello, hay que regresar 15 días y hay que inyectar recursos. Tercero, tenemos que hacer muchas más pruebas, muchísimas más pruebas con dos objetivos. El primero es confirmar casos. A partir de la confirmación se tienen que mapear los contactos de esos casos y se tienen que hacer confinamientos mucho más quirúrgicos. Es decir, ustedes sí, cuarentena, porque ustedes tuvieron contactos. y la trazabilidad, estos mapeos han sido muy efectivos en otras partes del mundo y se pueden lograr, se pueden hacer de manera efectiva. Lo segundo importante de hacer muchas pruebas es el conocimiento temprano para poder actuar en consecuencia y con eso voy al cuarto punto de lo que yo haría. Necesitamos recomunicar a la gente que sí, el primer mandato es quedarte en casa. Pero hay un punto en que no te tienes que quedar y no te puedes quedar en casa y tienes que ir al médico. ¿Cuál es ese punto? Mucha de la gente no lo sabe porque se ha dicho que si tienes tos y tienes algo de fiebre, quédate en casa. pero hoy sabemos que muchísimas mexicanas y mexicanos han llegado tarde a recibir atención y cuando llegas tarde ya es mucho más difícil que en el hospital puedas tener una solución que en su momento pudiera haber sido nada más con apoyo respiratorio sencillo sin la necesidad de irte a una terapia intensiva. Y hoy sabemos que sí se puede armar un protocolo muy simple que con sólo el tema de la calentura y el sólo el tema de un oxímetro es decir de medir tu oxigenación tu saturación de tu oxigenación de sangre de oxígeno en la sangre nada más con parámetros muy bien definidos en esas dos materias nosotros podríamos saber como ciudadanos que la cosa ya no está chistosa y que me tengo que ir a una unidad médica con eso sabiendo eso capacitando no sólo y informando a los ciudadanos sino capacitando por ejemplo a todos a través de webinars a todos los médicos generales de nuestro país todos esos médicos que atienden en los consultorios adyacentes de farmacias si esos médicos están dotados con un oxímetro y saben que hay un momento muy específico en donde ya la cosa no es quedarte en casa y esperar a que pase la enfermedad sino te tienes que ir al hospital para que tus posibilidades de éxito sean muchísimo mayores con eso estaríamos avanzando profundamente en evitar muchas de las muertes que valga la redundancia son evitables si se llega con tiempo a la unidad médica Salomón en cuanto a lo que dijiste de las pruebas ahorita apenas COFEPRIS acaba de autorizar algunas de detección rápida de anticuerpos y sabemos que para que los títulos de anticuerpos o la cantidad mínima de anticuerpos que puedan ser detectables en sangre que te digan que podrías estar en una fase activa o ya en una fase de remisión pero que todavía podrías ser contagiar o sea podrías estar contagiando COFEPRIS ya las autoriza hay siete ya laboratorios autorizados pero el sector salud dice no mejor no las hagas porque entonces es que ya la tuviste entonces no sirve de qué de qué manera estas pruebas o cuáles son las pruebas que te refieres exclusivamente PCR de infección activa o las dos a ver Perla y es muy buena pregunta en este momento para la contención del padecimiento otra vez porque seguimos en fase creciente lo que tenemos que multiplicar con toda intencionalidad son las pruebas diagnósticas de PCR es decir lo que tienes que identificar son a personas contagiadas esa ahí tendría que estar la carga este mayor mayúscula de el incremento de pruebas este por el otro lado para planear el regreso a las actividades un coadyuvante no definitivo no único un coadyuvante van a ser las pruebas de anticuerpos para poder saber quienes ya tuvieron el COVID y por tanto que con muy alta probabilidad van a tener un grado de inmunidad es decir que ya no van a contagiarse ahora bien digo que es un coadyuvante y va a ser una fórmula adicional que se va a poder aprovechar en micrositios por ejemplo en empresas en fin para poder ir haciendo muy ordenado el regreso pero ojo la población porcentualmente contagiada incluso en lugares muy densos es muy baja los estudios por ejemplo en una de las poblaciones más densas donde hubo contagios múltiples como es la ciudad de Nueva York los estudios que se han hecho calculan que es entre el 10 y máximo el 18% de la población neoyorquina que se contagió es decir las pruebas serológicas las pruebas de anticuerpo funcionan para ese pedacito de la población pero todavía es muy amplio el porcentaje de la población que no ha tenido contacto con el virus y por tanto insisto el instrumento funciona pero funciona para espacios muy bien definidos y estrategias muy bien aplicadas no de manera masiva porque en efecto ahí sí hay un desperdicio de recursos para México todavía no hay un estudio que nos dé qué porcentaje de la población se puede haber contagiado pero estoy seguro que este no va a rebasar el 10% de la población mexicana entonces otra vez Perla en efecto las pruebas de anticuerpos van a ser importantes pero como un instrumento adicional para el regreso y con estrategias muy bien planeadas y muy bien configuradas qué harías cómo le haríamos para rescatar la economía de la ciudad y del país porque bueno y en especial yo creo que a la gente no le importa y no piensa en el país y en la ciudad si no les importa qué hago para rescatar mi economía particular yo creo que en lo individual pues hay tres cosas por etapas la primera es cómo sorteo la tormenta seguimos en la tormenta cuántos negocios de quienes nos están escuchando pues no han estado cerrados más de 100 días cómo tengo el flujo suficiente para poder sobrevivir y sobrellevar estos días cómo pagué o dejé de pagar la nómina cómo logré cobrar mis las deudas que clientes tienen conmigo cómo cómo logré pasar la tormenta o cómo me dedico en estas semanas a lograr pasar la tormenta para sobrevivir yo creo que esa es la primera o sea todo lo que tenemos que hacer en el inmediato es flujo y apretar y cuidar cobrar y poder pagar lo mínimo necesario para la sobrevivencia la segunda etapa es cómo arranco cómo arranco dónde están los espacios estratégicos para arrancar cómo arranco en las mejores condiciones de higiene para cuidar a mi personal al negocio cómo voy evolucionando en el arranque para hacerlo rápido pero hacerlo seguro y esa va a ser una fase en donde vas a tener que pensar con mucha certidumbre lo que puedes o no puedes hacer tal vez tienes que reducir el tamaño del negocio que tenías originalmente tal vez tienes que replantear el negocio en cómo se formulaba tal vez vas a tener que meterte al tema de costos y vas a tener que sacrificar algunas de las cosas que eran obvias en febrero o marzo pero que ya no son obvias en este momento y por último si tienes que planear el largo plazo pues de manera bien estratégica y ahí la normalidad pues también va a ser nueva y tenemos que entender que la aplicación por ejemplo de tecnologías de la información pues va a ser más necesaria que nunca algunas de estas herramientas pues las aprendimos durante la crisis pero vamos a tener que estar abiertos a interpretar y entender al mundo para poder readecuar lo que tradicionalmente hacíamos pues como nunca antes este creo que hay que decirlo la situación va a estar bien difícil este decir lo contrario este pues pues es un engaño ¿no? y por eso otra vez regresamos al concepto de resiliencia y sepámonos reconstruir a partir de una gran crisis ¿qué podemos hacer en todo este sentido como mexicanos como ciudadanos como todo esto en México podemos lograr un cambio real y cuál sería este cambio porque además muchos dirán bueno ¿y qué se va a cambiar? bueno sí podemos lograr un cambio pero ¿qué tenemos que buscar como cambio? también hay que pensar ¿qué cambio queremos? pues como individuos siempre tenemos algo que dar y a alguien a quien ayudar es decir si podemos salir a esta nueva etapa a ver quién la pasó peor que nosotros y tratar de ayudar este desde quien te corta el pelo este quien hace tu jardín este o quien te lava un coche ¿cómo puedo ser generoso cada quien a su alcance con ese mundo que te rodea que tal vez la pasó este más mal que tú y yo creo que ahí todos tenemos algo que dar y todos tenemos algo que aportar igual en lo comunitario este pues no a todos nos afectó igual esto va a haber mucha gente que haya perdido su ingreso y su ocupación y vamos a tener que ver como siempre lo hemos hecho de manera solidaria como nadie se queda afuera y como este como se ayuda a la gente entonces pues ese es un espacio este y como la hacerle para el país este Isaac pues informándose estar enterados estar en los diálogos y en los debates nacionales y salir a votar en 2021 es fundamental Salmón agradecerte mucho tu tiempo tu espacio tu conocimiento tu amable dedicación por tu bienestar el de tu familia y el de la sociedad que te rodea creo que es algo muy sano y muy necesario creo que eso es muy valioso y hablando y demostrando con ejemplo es de la mejor manera que nos podemos ayudar y que podemos realmente hacer un impacto y un cambio social para lo positivo y que nos lleve a salir adelante agradecerte por haber estado con nosotros y bueno el agradecido soy yo y las veces que sea necesario pues continuamos con la conversación te voy a invitar más para que seamos más puntuales también en la cosa de qué hacer después con tus conocimientos de economía y todo eso y muchas gracias porque como esto es una plática entre amigos muchas gracias y creo que nos sirve a todos y todos tenemos que tomar consciencia de lo que estamos viviendo lo que está por venir y lo que tenemos que hacer nosotros también como personas y ciudadanos y todo en general y hay que quedarse en casa quédense en casa gracias a los nos vemos muchas gracias nos vemos ay gracias